Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigos? Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte donde respondemos 30 preguntas sobre la inyección trimestral o el anticonceptivo trimestral. De nuevo estamos con el amigo Ángelo Albiar, él es especialista, matrón en la clínica Red Salud Rancagua, acá en Chile. Y bueno, vamos a continuar con las otras 15 preguntas que teníamos pautadas. Vamos con la pregunta en este caso, número 16. ¿Cómo estás Ángelo? Muy bien, gracias. Bien. Bien, cuando son meses con menos días, por ejemplo, como enero, que tiene 29 días, ¿cuándo me corresponde renovar la inyección? Eso sería porque en enero tiene 29, en febrero cambia. ¿Qué fecha se debe tomar de manera específica? Tú tienes que tomar en cuenta los tres meses, ¿ya? Tres meses de uso, o sea, incluso por semana. Por ejemplo, te la colocaste la primera semana de enero, tienes que ir contando, ¿ya? Serían un mes que tiene cuatro semanas, dos serían ocho semanas y después serían doce semanas. Entonces, cada doce semanas tú te inyectas. Por ejemplo, fue un miércoles, de cualquier mes da lo mismo, tú cuentas doce miércoles y ahí nuevamente te tienes que inyectar. Perfecto. Esa es la periodicidad que hay que usar en el método. No importa la fecha de calendario, ¿ya? Lo que importa es que si tú elegiste un día, tienes que contar tres meses, o sea, doce semanas y luego ahí te inyecto. O sea, en el miércoles, pero en este caso, en el miércoles doce es que me debo inyectar. Exacto. Perfecto. Muy bien. Está fácil. Así. Facilísimo. Ok. Vamos con la pregunta 17. ¿Este método es 100% efectivo o la chica puede quedar embarazada? No es 100% efectivo. No hay ningún método 100% efectivo, ¿ya? Incluso la esterilización quirúrgica o ligársela a las trompas o cortársela, no es 100% efectivo. Siempre está la posibilidad, el más efectivo es esterilizarse, ¿ya? La esterilización quirúrgica. Pero aún así está la posibilidad de que se embarace. Por lo cual, ninguno de los métodos anticonceptivos, ya sean hormonales, dispositivos, preservativos, lo que ustedes quieran, siempre hay una posibilidad de embarazo. Entonces, por lo cual, es sumamente importante su uso correcto. Si el uso es correcto, se inyectan cada tres meses, tienen la preocupación de cuando empezaron a usar el método, los primeros siete días, usaron un preservativo, lo más probable es que sea muy efectivo, pero 100% no. Perfecto. Pregunta número 18. ¿Cuánto tiempo después de dejar el anticonceptivo puedo quedar embarazada? El anticonceptivo tiene su efecto generalmente de tres meses, ¿ya? Y una vez que se termina y no se vuelve a inyectar, el retorno a la fertilidad puede ser de inmediato o puede pasar dentro de un tiempo que generalmente esperan un año. Ya, un año para que la mujer se embarace. Si una mujer, por ejemplo, usó su método y lo suspendió en enero, al enero del próximo año se espera para que quede embarazada. Ya, porque hay varios factores que están influyendo ahí, no solamente el tema del uso de la inyección, pero sí, usualmente, el inyectable al mes, a los dos meses, ya hay un retorno de la fertilidad. Perfecto. Pregunta 19. Desde que inicié la inyección trimestral, he tenido prolongados periodos desangrados. ¿Es normal? ¿Qué debo hacer? Si los periodos son prolongados, no son normales. Ok. Porque lo esperable es que sean sangramientos, manchas en la ropa interior, no un sangramiento como si fuera una menstruación, eso ya no es normal. Entonces ahí es importante ver con el médico la matrona, hacer algunos exámenes, ver, determinar por una ecografía, o principalmente ginecológica transvaginal, ¿qué es lo que está explicando este sangramiento? Pero los sangramientos como menstruación abundante no es normal. Cuando la pregunta siguiente, tiene que ver con eso, es la pregunta número 21. ¿Cuánto es el periodo de prolongado o cuánto es el periodo de sangrado normal a la que la chica puede decir, bueno, por ejemplo, ¿tuve un sangrado ayer? Ok, ¿tuve un sangrado hoy? ¿Cuánto? O sea, ¿se puede hablar de tiempo? ¿Puedes decir, mira, si pudo una vez, dos veces? Claro. Generalmente un periodo menstrual dura entre 7 a 10 días. Si yo, la paciente me cuenta que ya está sangrando 11, 12, 14 días, eso no es normal. Debe consultar. Perfecto. Pregunta número 21. ¿Este tipo de inyección, también nos han preguntado bastante, este tipo de inyección aumenta de peso corporal? Generalmente los anticonceptivos no aumentan el peso, ya, sino que lo que pasa es que algunos generan mayor ansiedad. Y frente a la ansiedad, una manera de manejarlo, me pongo a comer. Y una vez que me pongo a comer, aumento de peso. Entonces el anticonceptivo no hace subir de peso, sino que puede producirte ansiedad y la ansiedad es la que te hace comer y ahí tú subes de peso. Muy importante, esa respuesta, esa información no la habíamos tenido antes. No, no la habíamos manejado. Pregunta número 22. Tuve, esta pregunta es un poco delicada, pero también nos ha llegado, tenemos que hacerla para atender, para atender a las chicas que también nos han preguntado. Tuve un aborto. ¿En cuánto tiempo puedo usar el anticonceptivo trimestral? O en este caso, si es que el especialista le envía el anticonceptivo trimestral, se lo asigna. No hay ningún problema empezar inmediatamente el anticonceptivo trimestral luego de un aborto. Se puede usar cualquiera, el trimestral también. Recuerden que caso a caso se evalúa, si el médico le indicó, o la matrona le indicó el trimestral, es el más adecuado por usted. Independiente si haya tenido un aborto. Pero en esta consideración especial, frente a un aborto, no hay ningún problema. Perfecto. Pregunta número 23. ¿Cómo migro del anticonceptivo trimestral al mensual o viceversa? Empezó con trimestral. Empezó en enero. Luego en marzo tiene que inyectarse. En vez de inyectarse el trimestral, se inyecta el mensual. Al revés. Hoy día tiene que empezar con el mensual, pero requiere usar el trimestral. Hoy día se coloca el trimestral. Así de simple. Así es el cambio. Solo el respeto. Si me estoy inyectando trimestralmente, mantengo esa inyección. Si me inyecto mensualmente, mantengo esa inyección. No puedo colocarme una inyección mensualmente, siendo que tiene una indicación trimestral. Perfecto. Pregunta número 24. Si me inyecto, esta fue una pregunta que nos llegó. Si por error me inyecté, me coloqué la inyección trimestral un mes antes. ¿Qué pasa en el organismo? Lo que pasa es que puede haber un desequilibrio principalmente en la hormona. Ya la hormona se va liberando de manera paulatina en el cuerpo una vez que se inyectan. Entonces aquí se produce un exceso de hormonas en cuanto a la cantidad. Entonces ahí se puede producir principalmente que no te llegue la regla y que la regla sea más abundante en el si te llega. Entonces no es lo indicado. No se debe usar de esa forma. Perfecto. Pregunta número 25. Dejé el anticonceptivo trimestral. Ok. ¿Cuánto tiempo debería pasar normal para que llegue la menstruación? O si no ha llegado, ¿qué debo hacer? Esa pregunta la tocamos antes. Sí. Pero podríamos dejarla clara después. Sí. Usualmente al suspender el anticonceptivo trimestral, la fertilidad y el ciclo menstrual debiera al menos al mes, a los dos meses, retomar fácilmente. Si eso no sucede, un control y una evaluación. A ver cuál sería la mejor explicación. Si es que aún tiene un efecto el anticonceptivo o hay a lo mejor algún quiste en el ovario que está produciendo el que la regla sea irregular. Perfecto. Pregunta 26. ¿Este método puede causar infertilidad? No, este método no causa infertilidad. Este método es un método que una vez que se termina el uso, se retorna a la fertilidad. No es un método que elimine la fertilidad. No, eso no es así. Perfecto. Pregunta 27. Ya casi terminamos. Ok. ¿Suelen dar dolores en el vientre fuerte a causa de esta inyección trimestral? No, no tienen relación con eso. No está descrito dentro de las molestias propias del uso de este método. Probablemente haya otra causa. No pudiéramos culpar al método por el producto de estas molestias. O sea que si hay dolores, debe ir al ginecólogo para preguntar. Exacto. Perfecto. Pregunta número 28. También nos han preguntado, porque bueno, estamos acá para ayudar a informar. Sí, así es. ¿Este método reduce la libido sexual? Los métodos anticonceptivos en general producen una disminución de la libido. Ok. O sea, de las ganas de tener relaciones sexuales. Está descrito que a algunas personas no les pasa absolutamente nada y a otras sí marcadamente. Y algunas veces uno cambia el método anticonceptivo, ya sea su composición, el tipo de hormona, y luego esa situación cambia. Pero siempre es un tema complejo hablar de la libido sexual porque no solo influye el anticonceptivo, sino que también la relación con mi pareja, la relación conmigo, la autoestima, ya. Pero sí, sí tiene un efecto sobre la libido. Y si eso está pasando con una persona, entonces conversarlo con su médico matrona para que evalúe el cambio del anticonceptivo. Perfecto. Pregunta 29. Tú la tocabas al principio, del video anterior. ¿Puede haber descalcificación por el uso de este conceptivo? Lo que pasa es que no es que vaya a haber descalcificación, sino que en las mujeres jóvenes, menores de 25 años, es muy importante la absorción del calcio en los huesos. Y este método pudiera, de cierta manera, interferir en eso. No es que les vaya a sacar el calcio en los huesos, sino que su fijación del calcio en los huesos puede verse interrumpida por el uso de este método. Perfecto. ¿Ya? Y la pregunta número 30. Si usé la inyección trimestral por el tiempo, por varios años, que es lo que también nos preguntan muchísimo. Usé dos años, tres años de inyección trimestral. La dejé completamente. Y hay casos en los que nos han dicho, mira, pasaron dos, tres, cuatro, cinco años y más nunca me llegó la menstruación. ¿Qué pasa? Ahí hay que hacer una evaluación. ¿Ya? Uno pudiera decir que a lo mejor por el largo tiempo que se usó el anticonceptivo, la regla desapareció o se volvió muy infrecuente. Pero es necesario que una vez que se suspende, como hemos dicho anteriormente, dos, tres meses, vuelve la fertilidad y vuelve el ciclo menstrual de forma normal. Entonces ahí hay que hacer una evaluación. ¿Ya? Hay que hacer una evaluación, pedir examen hormonales, pedir una ecografía ginecológica, ver cómo están funcionando los ovarios y evaluar. Principalmente con un médico o con una madrónica. Una breve conclusión sería entonces que todas las mujeres pueden usar el anticonceptivo trimestral, pero deben acudir a un ginecólogo para que éste la revise y la examine para ver cuál es el método que más se adecua a ellas. Exacto. Y no solamente por un ginecólogo, también puede ser por una matrón o un matrón. Si no tienes la posibilidad de acceder a un ginecólogo y tienes una matrón o un matrón, también lo puedes hacer. Hay algunos casos específicos donde sale de lo normal y ya es si es necesario un ginecólogo. Pero la matrona o el matrón te va a decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego yo, no puedo seguirte evaluando. Te va a derivar un ginecólogo. ¿Ya? Un médico especialista. Pero en definitiva, el método anticonceptivo trimestral es un buen método. Protege contra el embarazo, es muy efectivo. Lo pueden utilizar un gran número de mujeres, pero siempre la indicación es caso a caso. La recomendación que yo te puedo hacer a ti, a lo mejor a tu vecina, a tu prima, a tu mamá, no le va a servir. Entonces la indicación es individual. Exacto. Y no automedicarse. No automedicarse, exacto. Bueno, Ángelo, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Esperamos haber contestado todas sus preguntas. Vamos a dejar el link aquí del primer video. Y si tienen alguna otra pregunta que de repente no hicimos dentro de estas 30, la pueden colocar abajo que entonces en próximos videos nos estaremos respondiendo. ¿Sí? Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.